El Solidario Eso se escucha muy bien Condominio.com en El Solidario Estamos comenzando el año Pero aquí estamos trabajando Siete días a la semana Veinticuatro horas Veinticuatro por siete, los trescientos sesenta y cinco días del año No paramos, no nos detenemos Y aquí está ya con nosotros Elías Santana, Elías Un gusto tenerte Acá, que bueno Tener sobre la mesa del Solidario Estas leyes hacían falta Porque esto es nuestra guía Nuestro mapa Elías, pero yo comenzando Prácticamente este año, estamos a un día Seis, Día de Reyes por cierto El inicio de un nuevo año Trabajando por el pueblo de Venezuela Y por las comunidades Y por este, como dices tú Este gran condominio que es Venezuela Pero sería interesante conocer Un balance, Elías ¿Qué te parece? De lo que fue la actuación de mi condominio En el reciente Mira que bonita esa imagen Gracias, mira Ahí están las leyes Que siempre lleva consigo Elías Santana Lo que fue el pasado 2020 Sí Que inicia una nueva década Juancho Agradecido por esta presencia En el próximo mes de marzo Cumplimos ya un año Un año aquí Con esta sección En el Solidario Hoy nuestra entrega Número 42 Hace 42 semanas Que ininterrumpidamente Estamos aquí Porque ni siquiera En la época de vacaciones Aquí estuvimos también Con algunos mensajes Ya previamente grabados Juan Eleazar Es un reto interesante Cuando tú me llamaste Y me pedías Que hiciéramos esta Esta revisión hoy Fíjate Hubo cinco grandes temas Aquí en el Solidario Me puse a ver Sabes que tenemos Nuestra pauta Nuestro esquema semanal Y cerca de tres De cada diez casos O sea la mayor La pregunta que se repitió De una u otra manera Nos llevaba hacia el tema De la dolarización Tres de cada diez Preguntas tenían que ver Con un fenómeno Que explotó El año pasado En el mundo de los condominios Ya venía viéndose Desde el año 2018 Cuando lo empezamos A reportar por primera vez Pero el tema De la dolarización Fue el que más movió El interés De los vecinos Que a través del portal www.micondominio.com O en la dirección Info Arroba Micondominio.com Nos hacían llegar preguntas Para responderlas Aquí contigo Los días miércoles La respuesta Es muy sencilla Porque lo que queremos Hoy es hacer Una suerte de repaso De cuáles son Los contenidos básicos Del año que viene Para que este año 2021 Podamos Bueno Abordar otros Otros de los temas De los condominios Y el tema De la dolarización Es que La dolarización Llegó para quedarse Hasta ahora Todo indica Que va a continuar Y se va a profundizar Y se va a ampliar El radio de acción Incluso hubo Algunos Algunos anuncios Oficiales Todavía no están En Gaceta En una nueva legislación Pero hubo tendencia En la voz De Nicolás Maduro Acerca de lo que Iba a ser La dolarización Y la entrada En vigencia En aplicación De otros instrumentos Que podrán utilizarse Como formas de pago Entonces en los condominios Tenemos que asumirlo Cómo se asume eso Con una decisión Muy sencilla Que se hace Por la vía De una asamblea Nosotros recomendamos Ese va a ser El segundo gran tema De hoy Por supuesto Las asambleas virtuales O por la vía De una carta consulta También virtual Que ustedes Puedan tomar la decisión Y decir Nosotros en este condominio Vamos a utilizar El dólar Como un valor Referencial externo Vamos a emitir El aviso de cobro Hoy 6 de enero Y decimos que Juan Eleazar Fígalo Debe 15 millones De bolívares Y eso Al dólar de hoy Del banco central Supongamos Son 14 14 dólares Y así queda Estipulado En el aviso De cobro Y cuando Juan Eleazar Va a pagar Al día siguiente 10 días después O 18 días después Paga Utilizando A la tasa del día Por supuesto Para que el condominio No vea disminuido Sus ingresos Ni el valor Del aporte Que tú estás haciendo En resumen Esa es la respuesta No hay una legislación Claro Después del convenio Cambiario número 1 Se flexibilizó mucho más Pero no hay una legislación Particular Sobre el tema De los condominios Y la dolarización El sistema es muy sencillo Tomamos la decisión Eso sí Debe ser una decisión Que tomemos Y que conversemos Entre todos Así la Junta de Condominios Esté muy motivada O el administrador Y diga Esto es lo mejor Yo escuché Esta reflexión De Elías Y estoy de acuerdo No pero Tiene que ser una decisión En la que participe Toda la comunidad Y tiene que pasar Por la aprobación De la Junta de Condominios Por votación Elías Es una de las preguntas Que también nos han hecho Claro que sí Fíjate Juan El azar Que interesante Porque ese es el segundo tema Casi disputándole El liderato Al tema De la dolarización La pregunta Que más se repetía Es cómo tomamos decisiones Si estamos en cuarentena Y el asunto Es que tenemos Aquí en la ley De propiedad horizontal Tenemos la El artículo El 23 Y el 24 El 23 Nos habla De la posibilidad Que tenemos De utilizar La carta consulta Y el 24 La posibilidad De una asamblea ¿Esto qué va a significar Para nosotros? Bueno La posibilidad De hacer Carta consulta En vivo O sea que yo la imprima Y la deje en casa De los vecinos O pase recogiendo Las firmas O que también La haga de manera virtual Certificando Los correos electrónicos De los cuales proceden Los mensajes Y las respuestas De mis vecinos Y si quiero hacer Una asamblea virtual Utilizando un mecanismo Como Zoom También tengo que tener Un directorio Donde esté certificado Bueno Que esa es tu cuenta Que tú eres la persona Que dice ser Por supuesto El copropietario Del apartamento O quien él delegue En una asamblea De este Para hacerse representar Ahí también vale La figura De la representación Pero con eso Y la ley de firmas Y datos electrónicos Con estos dos artículos De la ley Y la ley de firmas Y datos electrónicos Y con la tendencia mundial Y la flexibilización Que se ha dado En Iberoamérica Nosotros podemos Tomar las decisiones De esta manera Más ahora Con el azar Las noticias europeas Del resto de América Latina Son impactantes Se habla en países De una tercera ola Del COVID-19 Está esta mutación Del virus Que procede De Gran Bretaña Del Reino Unido Bueno La situación No ha terminado No, no ha terminado Y en el penúltimo En el último programa Del año pasado De micondominio.com Aquí en Globovisión Tuvimos al doctor Pedro del Médico Y el doctor nos dijo Miren Esto son 12 meses más Preparémonos No para la cuarentena Sino para muchas Y sucesivas cuarentenas En diferentes modalidades Así que este tema De las decisiones Sigue siendo Sigue estando Muy vigente La tercera gran beta De preguntas De consultas O en el azar Eran los temas De convivencia No solo No tanto De convivencia Intrafamiliar Que sabemos Que hay habido Unas cifras Alarmantes En temas De violencia Doméstica Sino Nos hemos focalizado En los asuntos De convivencia Entre los vecinos De la comunidad Con motivo De la pandemia Y de la cuarentena Porque entonces Ahora el uso De la sala de fiesta El uso De la piscina El uso De la cancha O de la instalación Deportiva La posibilidad De ellos sacar Al perro Por donde antes No se dejaba sacar En determinada área verde O sea Todo esto Los ruidos Ahora esos ruidos Que cuando tú te ibas Al trabajo Tú y tu esposa Iban al trabajo Los niños Iban al colegio Y bueno Nadie le paraba Pero ahora descubrimos Que hay un vecino Que practica Violín O que practica Batería Otro vecino Que está haciendo Una remodelación O que bueno Que hay unos niños Que son bastante Ruidosos Y ese tipo de cosas Entonces esa es la tercera La tercera fuente De preguntas